En principio la situación está igual que la semana pasada, lo que pasa es que nos reuniremos mañana con el médico para que él sea el que nos dé el alta tanto de Saúl como de Javier Rodríguez si así lo estima él oportuno y en el tema de Dixon seguimos esperando los papeles para para tramitarle la licencia correspondiente así que de momento eso en stand-by hasta el final de la semana. Tiene un equipo extraordinario, tiene 14 jugadores de primer nivel, quizás nosotros tenemos más fondo de armario, tenemos un equipo más, en cuanto a número, más competitivo, pero Dixon la tiene 14 jugadores, un once inicial extraordinario y tres jugadores que le van a aportar a día de hoy pues una estabilidad para estar arriba como así ha demostrado en los partidos en casa donde el primer partido fue tremendo el rodillo desde el primer momento ante el almazán, se demostró una escorra con una autoridad ofensiva espectacular. En el segundo partido que perdieron con el Santa Marta lo hicieron pues con muchísima mala suerte ya que tuvieron la oportunidad, tuvieron más de seis o siete ocasiones claras de gol que no materializaron y al final del partido como suele ocurrir en el fútbol eso te penaliza y el otro día la primera parte fue bastante igualada contra el Lugo Promesas donde quizás el Lugo Promesas se supo aprovechar del juego ofensivo que tiene el Astor Bay y interpretó tres o cuatro contraataques muy buenos que le pudieron suponer algún susto pero luego una vez que se puso por delante del marcador terminó el partido de la misma manera que la terminó con el almazán. Por lo cual estamos hablando de un equipo que ofensivamente es muy bueno, tiene una calidad extraordinaria en sus jugadores y nosotros tenemos lo mismo, tenemos una calidad muy grande en los jugadores pero nosotros tenemos que demostrar que jugamos en casa, que tenemos que presentar autoridad, que tendremos que presentar un desgaste tremendo y que el Astor Bay también sufra en nuestro campo. Vamos a renunciar a nuestras señas de identidad, nosotros jugamos en casa y tenemos que arriesgar y tenemos que arriesgar porque jugamos de locales o jugamos ante nuestra gente y tenemos una forma de jugar muy ofensiva como hemos demostrado desde el inicio de la pretemporada. Eso puede tener un pequeño problema, que es el problema de que cuando arriesgas mucho tienes que ser muy fuerte defensivamente y no fallar en situaciones como fallamos el primer día. Por lo tanto prohibido fallos que proporcionen jugadas de contraataque al equipo contrario que tiene mucha calidad, una intensidad muy alta desde el primer momento, 90 minutos y que luego el juego determine y los jugadores determinen el resultado del partido porque van a ser ellos. Pero nosotros como entrenadores lo que tenemos que trabajar durante toda la semana es que en el aspecto defensivo Zamora sea un equipo perfecto que no le permita jugar al Astor Bay, que tiene jugadores muy buenos técnicamente y que tienen un sistema muy combinativo como somos nosotros. Seguramente nos presionemos mutuamente para no dejarnos jugar, pero lo más importante es no cometer errores y luego en las áreas ser determinantes, tanto en un área a nivel defensivo como en el otro área aprovechando las ocasiones de gol. Pero yo creo que vamos a ver un partido extraordinario como se vio el otro día y esperamos que con un resultado diferente y que seamos nosotros estávidos los que nos llevemos el resultado a favor.